los incas fueron una civilización en américa del sur formada por personas de etnia quechua también conocidas como amerindios en 1400 después de cristo eran una pequeña tribu de las tierras altas 100 años después a principios del siglo 16 los incas se levantaron para conquistar y controlar el imperio más grande jamás visto en las américas formando el gran imperio inca su capital estaba ubicada en cusco perú y se extendía desde lo que hoy es ecuador por el norte chile por el sur bolivia por el este y limitada por el océano pacífico por el oeste en menos de un siglo los incas conquistaron un vasto territorio a través de la guerra y la diplomacia la civilización inca fue una civilización agraria y en su apogeo en 1500 después de cristo llegó a más de 10 millones de personas tenía una sociedad vertical estratificada compleja gobernada por el inca y sus parientes compartían una religión politeísta común basada en el culto al sol y al zapa inca como su hijo su economía centralmente planificada la recaudación de tributos un sistema legal la seguridad alimentaria y su distribución justa junto con la atención médica y la educación gratuita fueron la base de su éxito económico y social sin desanimarse por el entorno andino a menudo duro los incas conquistaron pueblos y explotaron paisajes en escenarios tan diversos como llanuras montañas desiertos y selvas tropicales famosos por su arte y arquitectura únicos construyeron edificios imponentes y finamente construidos dondequiera que conquistaron y su espectacular adaptación de los paisajes naturales con terrazas carreteras y asentamientos en las cimas de las montañas continúan impresionando a los visitantes modernos en sitios mundialmente famosos como machu picchu al igual que con otras culturas antiguas de américa los orígenes históricos de los incas son difíciles en real de los mitos fundacionales que ellos mismos crearon según la leyenda en un principio el dios creador viracocha salió del océano pacífico y al llegar al lago titicaca creó el sol y a todas las etnias estas primeras personas fueron enterradas por el dios y sólo más tarde emergieron de manantiales y rocas los incas específicamente fueron traídos a la existencia en tihuanaco del dios sol inti por lo tanto se consideraban a sí mismos como los pocos elegidos los hijos del sol y el gobernante inca era el representante y la encarnación de inti en la tierra evidencias arqueológicas más concretas han revelado que los primeros asentamientos en el valle del cusco en realidad datan del 4500 antes de cristo cuando las comunidades de cazadores-recolectores ocuparon el área el fundador de la dinastía inca manco capac llevó a la tribu a establecerse en cusco que siguió siendo a partir de entonces su capital hasta el reinado el cuarto emperador mayta capac en el siglo 14 había poco para distinguir a los incas de las muchas otras tribus que habitaban pequeños dominios a lo largo de los andes bajo mayta capac el inca comenzó a expandirse atacando y saqueando los pueblos vecinos y probablemente cobrando algún tipo de tributo un proceso de unificación regional comenzó desde finales del siglo 14 después de cristo y desde principios del siglo 15 con la llegada del primer gran líder inca pachacuti inca yupanqui y la derrota de los chanca en 1438 después de cristo eventualmente construyeron un imperio que se extendía a lo largo de los andes conquistando pueblos como los lupaca coya chimor a lo largo del camino una vez establecido se instigó un sistema nacional de impuestos y administración que consolidó el poder de cusco primero todos los hablantes del idioma inca quechua recibieron un estatus privilegiado y esta clase noble dominó todos los roles importantes dentro del imperio el sucesor de pachacuti desde 1471 se le atribuye haber expandido el imperio en 4000 kilómetros los mismos incas llamaron a su imperio tawanti suyo que significa tierra de los cuatro cuartos o las cuatro partes juntas cusco era considerado el ombligo del mundo e irradiaban caminos y líneas sagradas de observación a cada barrio chichain suyo anti suyo coya suyo y cunti suyo de norte a sur 4000 incas gobernaron un enorme territorio con unos 10 millones de súbditos que hablaban más de 30 idiomas diferentes el zapa inca fue el gobernante absoluto y vivió una vida de gran opulencia incluso fue atendido después de su muerte ya que los incas modificaban a sus gobernantes en la parte inferior del aparato estatal había administradores reclutados localmente que supervisaban los asentamientos y la unidad de la población andina más pequeña que era una colección de hogares generalmente de familias emparentadas que trabajaban un área de tierra vivían juntas y se brindaban apoyo mutuo en tiempos de necesidad cada uno de estos estaba gobernado por un pequeño número de nobles o curacas que podía incluir mujeres los administradores locales reportaban a más de 80 administradores a nivel regional quienes a su vez reportaban a un gobernador responsable de cada cuarto del imperio los cuatro gobernadores reportaban al gobernante supremo inca en cusco los roles políticos religiosos y militares más importantes del imperio quedaron entonces en manos de la élite inca como no había una moneda en el mundo inca los impuestos se pagaban en especie generalmente alimentos metales preciosos textiles plumas exóticas tintes etcétera pero también en trabajadores que podían trasladarse por el imperio para ser utilizados donde eran más necesitados conocidos como servicio mita las tierras agrícolas y los rebaños se dividieron en tres partes producción para la religión del estado y los dioses para el gobernante inca y para uso propio del trabajador también se esperaba que las comunidades locales ayudaran a construir y mantener proyectos imperiales como el sistema de carreteras que se extendía por todo el imperio para llevar la cuenta de todas estas estadísticas el inca utilizaba el quipú la palabra quipú proviene del quechua y significa nudo el quipú más antiguo data del año 2500 antes de cristo y fueron utilizados hasta la colonización del imperio español ya que fueron destruidos por los colonos los quipú normalmente estaban hechos de algodón o lana a base de pelo de llama o alpaca estos se coloreaban y se anudaban una vez hechos los hilos se codificaban en valores numéricos siguiendo un sistema posicional de base decimal habitualmente los colores representaban sectores y los nudos cantidades la ausencia de nudo implicaba un cero también podía suceder que las cuerdas principales aparecieran otras cuerdas secundarias directamente relacionadas los que pus han sido una herramienta de transmisión y registro de la información la invasión de los españoles trajo guerras y enfermedades también trajeron una nueva cultura que arrasó con la local imponiendo su propio sistema de creencias y gobierno se cree que en 10 años entre el 50 y el 90 por ciento de la población fue atacada por enfermedades como la viruela la gripe el tifus la hipsteria la varicera y el sarampión a las que la población inca no tenía inmunidad la primera enfermedad en dejar su huella fue la viruela cuando en 1527 cobró la vida del zapa inca huayna capac y ninan cuyoshi el heredero al trono según la tradición inca el siguiente en la línea de sucesión al trono era el hijo mayor del inca y la coya y siguiendo esta tradición huascar fue el siguiente en la línea estuvo apostado en cusco y fue coronado como zapa inca por la nobleza cusqueña entre los muchos hijos ilegítimos de huayna capac estaba atahualpa un guerrero y administrador más capaz que estaba a cargo de los territorios del norte en la capital administrativa de quito los partidarios de atahualpa lo consideraban el zapa inca y estalló una guerra civil entre los dos hermanos y sus seguidores en 1532 huascar fue derrotado y atahualpa fue proclamado emperador a medida que los españoles se dirigían al territorio inca desde el norte se encontraron con una población disminuida y débil francisco pizarro llegó a la ciudad de cajamarca en 1532 con 110 hombres armados y una caballería de 67 al día siguiente envió una invitación a atahualpa para que lo visitara a atahualpa le pareció obvio que ésta iba a ser una reunión pacífica donde los extranjeros debían mostrarle su respeto ya que su séquito no estaba armado cuando el rey de los incas entró en la plaza se le acercó un sacerdote llamado valverde quien le entregó una biblia y trató de hacerle jurar lealtad al papa y al rey de españa atahualpa arrojó la biblia al suelo y comenzó el intento de capturarlo los conquistadores demostraron su superioridad al capturar a atahualpa y matar a la mayoría de sus guerreros en menos de 30 minutos en pago de su libertad atahualpa ofreció llenar dos cuartos llenos de plata y uno de oro nunca fue liberado ni siquiera cuando se pagó el rescate sino que fue acusado de traición a la patria y delitos contra el estado español fue ejecutado el 29 de agosto de 1533 los españoles avanzaron fácilmente hacia el sur conquistando y dominando el resto de territorio inca y arrasando con su cultura y su civilización difundiendo su religión y gobierno a lo largo del camino la familia era un componente fundamental de la sociedad inca y se establecieron fuertes lazos incluso entre parientes distantes no sólo familiares cercanos los incas consideraban que la línea masculina era la más importante la familia en general habría sido todos los miembros del mismo grupo de parentesco o ayu algunas de estas compuestas por cientos de pequeñas unidades familiares eran lo suficientemente grandes como para ser categorizadas como una subtribu el matrimonio fuera de este grupo era inusual por lo que todos los miembros del ayu estaban en la práctica relacionados creían que provenían de un antepasado común generalmente una figura legendaria o incluso un animal mítico una identidad colectiva adicional además de la sangre era el hecho de que el ayu poseía un pedazo de territorio en particular y los ancianos lo repartían para que las familias individuales trabajaran para que pudieran ser autosostenibles los incas también pusieron mayor énfasis en los lazos geográficos entre individuos e introdujeron una nueva clase aristocrática a la que no se podía acceder desde un grupo social inferior a través del matrimonio de la misma manera se permitió que continuara la adoración de deidades locales particulares por cualquier ayu pero éstas fueron subordinadas a los dioses incas especialmente al dios sol inti finalmente los incas llevaban registros sensales precisos utilizando sus dispositivos quipú de cuerna anudada en el que los hombres dentro del imperio eran clasificados según su edad y capacidad física para trabajar en campos o en el ejército las familias incas tenían en promedio cinco miembros y los niños de ambos sexos eran bienvenidos para que pudieran ayudar a la familia que trabajaba en el campo el embarazo no interrumpió las tareas agrícolas de la mujer y cuando daba luz no hubo ayuda de ninguna partera los bebés se guardaban en una cuna portátil de madera que la madre podía cargar mientras trabajaba al año de nacido se realizaba una fiesta el rutuchicuy se le cortaba el caballo en una ceremonia especial cada uno de los parientes le cortaban un mechón y le daban presentes luego se le ponía un segundo nombre en reemplazo del primero parece ser que años después en la adolescencia se volvía a cambiar de nombre la pubertad fue un paso importante tanto para niños como para niñas los niños tenían un rito de iniciación más comunitario que involucraba carreras y se les perforaban las orejas para poder usar las orejeras de rango inca aquí también se les dio un nuevo nombre de adulto los nombres de pila podían ser cualquier cosa que describiera mejor al individuo dando lugar a nombres como cóndor cuntur jaguar uturuncu estrella cuillor oro cori y demás los hijos de la elite habrían llevado varios otros nombres y títulos según el rango y las hazañas que lograban a lo largo de su vida el siguiente gran acontecimiento en la vida de un joven fue el matrimonio esto probablemente ocurrió cuando la pareja era adolescente un hombre no se consideraba adulto hasta que se casaba como en cualquier economía agrícola no era económicamente viable que una persona permaneciera soltera y por la misma razón el divorcio era inaudit al menos formalmente hablando la elección de la pareja parece haber dependido en gran medida de sus padres cuando el padre de la niña aceptaba el tradicional regalo de hojas de coca del niño se hacía el trato las ceremonias de boda no se llevaban a cabo para parejas individuales sino quizás una vez al año para todos los que se casaban en un ayyú como la virginidad no era particularmente apreciada en el imperio inca la niña no sufría repercusiones en su reputación después de la ceremonia no religiosa de banquete e intercambio de obsequios la novia se mudaba al área de la familia de su pareja en un nuevo hogar y trabajaba esta tierra junto a su esposo que había heredado al nacer la cantidad de tierra que la novia había heredado era de vuelta a las tierras comunales del ayyú en una cultura donde las guerras frecuentes significaban que la población masculina era significativamente menor que la femenina la poligamia estaba permitida aunque parece haberse restringido en gran medida a la aristocracia para quienes también era común tener muchas concubinas la primera esposa siempre la más antigua si había esposas secundarias un viudo podía volver a casarse con quien quisiera pero una viuda sólo podía casarse con el hermano de su marido ambos sexos trabajaban en el campo utilizando herramientas sencillas y a menudo en equipos además creaban ganado pescaban y cazaban según su ubicación a veces se requería que los hombres realizaran tareas como construir y mantener caminos incas o cultivar en tierras del estado inca además del servicio militar a los gobernantes cuando esto sucedía sus vecinos ayudaban para que la granja familiar pudiera seguir funcionando tanto hombres como mujeres habrían participado en ceremonias religiosas públicas y en festividades relacionadas con el calendario agrícola donde beber cerveza chicha habría sido un momento destacado el baile era una característica importante las festividades cuando los bailarines imitaban actividades como la caza la siembra o las batallas las actividades de ocio parecen haber sido pocas pero hay pruebas de deportes como correr y saltar jugar juegos de mesa y apostar con dados los recitales de poesía el relato de mitos y el canto de baladas tradicionales fueron otros pasatiempos populares los hijos de las familias nobles iban a la escuela en cusco sin embargo incluso para estas familias de clase alta la educación se limitaba a sólo cuatro años en su primer año los niños estudiaron el idioma inca el quechua en su segundo año aprendieron sobre la religión inca y en el tercer año de escuela aprendían a usar el quipú el quipú era la forma en que los incas mantenían registros de poblaciones y suministros de alimentos por lo que esta era una habilidad importante para los futuros líderes la educación concluyó con un cuarto año dedicado al estudio de la historia de los incas y se preparaban para la vida como funcionarios gubernamentales o religiosos los estudiantes también participaron en entrenamiento físico y estudiaron técnicas militares durante sus años escolares los profesores se llamaban amautas enseñaron a sus alumnos a través de rutinas de práctica repetición y experiencia los amautas eran escogidos por ser los hombres más sabios del imperio inca los hijos del inca común no fueron educados los padres enseñaron a sus hijos las habilidades necesarias para trabajar en la granja si un niño era reconocido por sus talentos especiales el gobierno podría optar por capacitarlo como artesano el entrenamiento para las niñas fue diferente se podrían elegir chicas con talento y belleza de los pueblos si eran elegidas se les capacitaba en el arte de hilar tejer cocinar hacer chicha y para la religión después de completar su entrenamiento eran enviados a servir al zapa inca o trabajar en los templos la comida que consumía la gente variaba según la región los incas que vivían a lo largo de la costa comían más mariscos y frutas frescas la dieta de quienes llamaban hogar a las montañas consistía en muchos platos que demandaban maíz y papillas de quinoa la dieta era en gran parte vegetariana y la carne se reservaba para ocasiones especiales su desayuno era a menudo una comida llamada chicha que era una especie de cerveza espesa hecha de maíz fermentado su comida principal se tomaba por la noche papas sopas espesas de verduras hechas con quinoa y una especie de pan hecho con maíz y agua los agricultores incas cultivaban más alimentos de los que se necesitaban después de cosechar su comida el inca la liofilizaba para hacerlo los incas trabajaron en equipos para primero pisotear la comida sacando tanta agua como pudieron luego durante el día dejaban secar la comida el sol por la noche lo dejaban al aire libre para que se congelara cuando querían usar los alimentos deshidratados simplemente les agregaban agua en cuanto a la ropa los hombres usaban una camisa sin manga y si era necesario una capa de lana las mujeres llevaban una túnica larga con cinturón anaku y una yacoya también el calzado si se usaba tenía la forma de cuero y sandalias de cordón de lana la vestimenta era muy importante demostrar a los demás la posición social ricos y pobres vestían de la misma manera aunque no con las mismas telas los plebeyos no usaban plumas su tela estaba hecha de fibras vegetales y tenía una textura algo rugosa los hombres nobles usaban aretes para los oídos decorativos de concha o metal en su ceremonia de mayoría de edad se insertaba un disco dorado en los lóbulos de las orejas recién perforados continuamente se agregaban discos más grandes estos se hacían tan pesados que sus lóbulos se estiraban con el tiempo hasta que realmente descansaban sobre sus hombros esto se consideraba bastante elegante las casas incas eran muy sencillas a menudo consistían en una sola habitación aunque algunas casas tenían un piso superior con piso de madera la gente se sentaba y dormía sobre esteras de juncos o pieles de animales el espacio habitable se dividió en dos áreas una para dormir y otra para cocinar y tener animales domésticos como los conejillos de indias los incas no usaban tejas para cubrir sus techos sino que tenían que depender de la paja hecha de hierba como arbustos la paja se amarraba con correas y a extremos de clavijas que sobresalían del techo la sala principal de las casas incas era la cocina tenían una chimenea y un horno de barro para hornear pan de maíz la religión fue para los incas como muchas otras culturas antiguas inseparable de la política la historia y la sociedad en general todas las facetas de la vida comunitaria estaban estrechamente relacionadas con las creencias religiosas desde los matrimonios hasta la agricultura el gobierno y los entierros los éxitos y fracasos de cualquier tipo en la vida se debían a la influencia de los dioses y los antepasados del inca mantener estas deidades contentas y evitar su vida en forma de desastres naturales como sequías y terremotos era un propósito muy importante de las prácticas religiosas la religión inca también fue una herramienta importante para que la élite gobernante legitimara tanto su propia posición privilegiada dentro de la sociedad como para difundir la creencia general de la superioridad inca sobre los súbditos de su vasto imperio en 1533 los primeros españoles en llegar a cusco la capital del imperio inca en expansión descubrieron templos cubiertos con placas de oro altares y fuentes igualmente resplandecientes además de una arquitectura cuya mampostería rivalizaba o superaba cualquier cosa comparable en europa pero la mayor sorpresa se produjo cuando dos soldados entraron en un palacio bien construido de un emperador muerto y descubrieron que él y su defunta esposa estaban a los ojos del inca todavía vivos la civilización inca al igual que otros grupos andinos antiguos practicaba la momificación artificial como una forma de honrar a sus ancestros y preservar la conexión entre el presente y el pasado las momias incas más importantes incluidas las de sus emperadores fueron tratadas como seres vivos envueltas en finos textiles y joyas servidas con comida y bebida y cuidadosamente atendidas por sus descendientes vivos los incas no fueron la primera cultura andina en hacer momias de hecho los chinchorro una cultura de cazadores recolectores que vivieron en la parte más cententrional de lo que hoy es chile alrededor del año 5000 antes de cristo comenzaron a practicar la momificación artificial unos 2000 años antes que los antiguos egipcios mientras que el clima montañoso completamente seco cerca de la costa preservó naturalmente los restos humanos y de otro tipo los chinchorro aprendieron a extender este proceso extrayendo los órganos embalsamando o secando la carne y volviendo a ensamblar los cuerpos comenzaron por momificar los restos de niños pero con el tiempo también momificaron restos de adultos en particular los de las personas mayores consideradas influyentes en la vida de una comunidad este proceso de creación de ancestros a través de la momificación era común entre los grupos andinos en el siglo 13 después de cristo la conservación del cuerpo se lograba por desecación o leofilización procesos favorecidos por las condiciones climáticas naturales de ciertas zonas como los desiertos y las sierras altas los cuerpos también podrían tratarse y conservarse con alcohol de chicha cerveza de maíz las culturas andinas anteriores habían usado la sal como conservante y a menudo descarnaban el cadáver y eliminaban los fluidos corporales antes del internamiento las momias se colocaban en posición fetal y se envolvían en fardos con varias capas de textiles se ataban con cuerdas y a veces se les añadía una cabeza de tela para los incas en particular se creía que la quietud y la solidez daban a las momias la capacidad de moverse a través del tiempo y continuar moldeando la vida de los vivos las momias podían enterrarse en cuevas o habitaciones dedicadas dentro de una comunidad a menudo en grupos y estas cámaras se reabrían de vez en cuando para que se pudieran agregar nuevas momias las personas de alto estatus estaban vestidas y envueltas en telas y joyas particularmente finas las posesiones del difunto se enterraban junto con su dueño a veces también con las herramientas de su profesión particular los arqueólogos ahora piensan que la momificación artificial transformó a los seres queridos en representantes de la comunidad embajadores ante el mundo natural que aseguraron la fertilidad de sus descendientes y sus recursos también puede haber sido una forma de entender y ritualizar la experiencia cotidiana de encontrarse con los muertos preservados y expuestos por el paso del tiempo en las arenas del desierto en los picos fríos y secos y en las altas planícies con su expansión imperial en pleno apogeo a mediados del siglo 15 los incas utilizaron la momificación y la creación de antepasados como lenguaje común para ayudar en su conquista y subyugación de otros grupos andinos según la tradición inca el emperador inca era descendiente directo del sol lo que lo convertía en antepasado de todos los que reclamaba como súbditos cuando los incas incorporaban un grupo a su imperio reclamaban las momias ancestrales del grupo les daban ofrendas y traían a los más poderosos a la capital inca de cusco para rendirles culto con el paso del tiempo el papel de las momias incas más poderosas conocidas como hilapa creció más allá del simple culto a los antepasados cuando moría un emperador inca su sucesor heredaba su poder pero no sus pertenencias terrenales se entendía que estos seguían al emperador muerto al más allá los miembros de su familia luego atenderían su cuerpo momificado asegurándose de que se mantuviera en un estilo lujoso incluso en la muerte cuando se sacaban las hilapa y se juntaban el nuevo emperador inca a veces mostró a su propio poder ocupando su lugar y sentándose como una piedra entre sus predecesores muertos sin embargo los nuevos incas no podían convertirse en emperadores a menos que contaran con la aceptación de las panacas más antiguas de cusco que de manera similar aprobaron matrimonios y alianzas en nombre de sus propios antepasados fundadores momificados en lugar del simple método de desecación las momias reales recibieron el tratamiento de lujo de extracción de entrañas y órganos embalsamamiento y bronceado de la piel incluso podrían colocarse para la eternidad en una postura similar a la vida estas momias se sacaban de los almacenes durante ceremonias especiales como las que celebraban los solsticios y se colocaban en un anillo por orden de edad al aire libre de la plaza principal cada uno tenía un asistente dedicado que interpretó sus deseos y se mantuvo al lado con un batidor de moscas estas momias reales estaban vestidas con ropa fina oro adornos y plumas exóticas se leyeron los grandes logros que habían hecho durante sus reinados para que todos los escucharán así se forjaba un vínculo entre las generaciones presentes y pasadas tan veneradas eran estas momias reales que cuando llegaron los españoles fueron repetidamente trasladadas por cusco para evitar su captura y destrucción por parte de los europeos quienes consideraban su reverencia como una idolatría sin embargo en última instancia fueron descubiertos y destruidos en 1559 un español garcilazo de la vega los describió de la siguiente manera sus cuerpos eran tan perfectos que no les faltaba pelo cejas ni pestañas vestían ropa como las que habían usado en vida estaban sentados en la forma en que los hombres y mujeres suelen sentarse con los brazos cruzados sobre el pecho el derecho sobre el izquierdo y la mirada baja los cuerpos pesaban tan poco que cualquier indio podía llevarlos de casa en casa en brazos o hombros los llevaban envueltos en sábanas blancas por calles y plazas cayendo los indios de rodillas y haciendo reverencias con gemidos y lágrimas la capacocha una de las ceremonias más importantes llevadas a cabo en el tahuantizuyo o imperio inca se realizaba generalmente durante el mes de las cosechas y consistía en hacer ofrendas de gratitud al sol no obstante este ritual también se efectuaba en ocasiones especiales como la muerte o enfermedad del inca o alguna catástrofe natural las víctimas del sacrificio incluidos los niños también podían momificarse y colocarse en santuarios en la cima de la montaña y otros lugares sagrados por lo general estos estaban liofilizados y su función principal puede haber sido reforzar el control inca sobre las provincias conquistadas uno de los sitios más notables de restos momificados es el área alrededor de caja tambo en las tierras altas del centro de perú los españoles registraron no menos de 1825 momias antiguas en el siglo 13 después de cristo aquí las momias eran almacenadas en cuevas sagradas conocidas como machay y ataviadas con galas se les ofrecía comida y bebida periódicamente para que habiéndose convertido ellas mismas en parte del paisaje su consulta garantizará una fructífera cosecha después de saquear y destrozar algunas de las tumbas de las momias los españoles finalmente decidieron confiscar todas las momias incas en 1559 las más prominentes fueron llevadas a lima y almacenadas en un hospital español donde probablemente fueron enterradas mientras tanto las historias de las momias incas comenzaron a extenderse por todo el mundo en gran parte gracias a garcilaso de la vega si bien los esfuerzos para excavar las momias imperiales hasta ahora han sido infructuosos otro grupo de momias incas tomó el centro del escenario en las últimas décadas los súbditos incas en particular los niños que fueron sacrificados ritualmente por los incas y colocados en tumbas de montaña para servir como emisarios entre el mundo viviente y los apus o dioses de la montaña los más famosos de estos sacrificios de niños o capacocha incluyen a juanita el cuerpo momificado naturalmente de una niña descubierta en el monte ampato en los andes peruanos en 1995 así como la momia de una niña de 13 años y dos niños más pequeños encontrados en argentina en 1999 datan de la época del imperio inca y se encuentran entre las momias mejor conservadas jamás encontradas de cualquier época del mundo